Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un vídeo más. En este vídeo les invito a que me acompañen a realizar estas tres casitas rústicas para aves hechas con poma. Sin más que decir, comencemos. Ok, entonces para hacer estas casitas voy a hacer tres diseñitos. Aquí tengo dos botellitas de este que son de un galón y de esta forma. Este desde ya me imagino le veo forma de casita. La parte de aquí arriba viene como caída que sería el techito y esta parte ya rectangular, cuadradita, que sería la casita. Y estas pues de igual forma. Creo que la mayoría de las pomas son así. Vienen arriba lo que es el pico en forma de cono y la caída ya la parte de abajo ya es más cilíndrica en este caso. Voy a hacer este videito ya que les he mostrado en un vídeo anterior cómo hacer casitas de madera y me dicen Pero Yuri, ayúdanos con ideas un poco más fácil que podamos hacer. Entonces, lo primero que voy a empezar a hacer es hacerles el hoyito para darles el fondo. A este le voy a hacer, miren, con una tapa de las mismas de aquí, anchita, voy a hacerle lo que es el huequito de la casita, la puertita. Yo en el vídeo anterior hice de madera, quedaron preciosas, también fáciles de hacer pero sí requiere un poco más de esfuerzo. Ya que como se dieron cuenta me tocó serruchar bastante, hacerlo a mano ya que no tengo pues máquinas como para hacerlo mucho más rápido. Entonces, yo aquí en mis vídeos, la mayoría de ellos es a mano. Miren, este también le voy a buscar el lado más bonito y me parece que es este. Está perfecto como para hacerle por aquí también. En el vídeo anterior me dicen mucho sobre las aves que tengo, se escuchan bastantes aves al fondo. Bueno, ya lo he comentado anteriormente, bueno, en lo que es pollo, gallina, tienen aquí al lado el vecino, él tiene bastantes pollos. Pero en lo que son pajaritos yo tengo árboles alrededor del solar de la casa. Y a la tercera, como para que se vea diferente, le voy a hacer de otra forma. Voy primero a comenzar a cortarle por aquí, dejando solo lo que es el cono. El teléfono se ha recalentado y se ha cortado el vídeo. En cuanto a los pajaritos les decía que una porque tengo bastantes plantas y otra porque están podando muchos árboles alrededor de donde yo estoy viviendo, ya que habían bastantes terrenos vacíos y ahora ya los están ocupando. Entonces, todo están haciendo vivienda y todos estos arbolitos, esta naturaleza que había, pues ya saben lo que es la regeneración, pues se están haciendo casa. Y como yo tengo bastantes árboles alrededor, ellos vienen aquí a descansar, a reposar. Miren, en lo que estaba y me di cuenta que el vídeo se había cortado, es que ya una vez cortada la parte de aquí arriba, lo que hice es con la misma tapa ancha hacerle, marcarle en forma circular y estas le corté, miren. Le corté para que se vea un techito en forma de flor. Mientras que la parte de aquí arriba les estaba explicando que había rayado mal. Quiero que quede así en forma de gota, pero para que esto quede así, me estoy guiando de esta parte que está fea para poderme deshacer de ella. Hice con la misma tapa, le hice así el círculo, pero de aquí le voy a cortar todo hacia arriba. De esta forma. No importa si no sale perfecto, igual es como para guiarnos. Y listo, ya una vez señalado, ahora sí le pasamos con la tijera. Y voy a cortar esta parte. Y miren, ya una vez cortada queda así. Y ahora sí es que le damos agarrándole de esta forma, haciéndole que quede una gotita, miren. Y así el techo quede metidito, de esta forma. Y listo, aquí tenemos ya los tres diseñitos. A esta también hay que cortarle este círculo. Esto ya una vez cortado queda de esta forma. Y la de acá, pues como es una poma mucho más dura, traje aquí la punta para poder cortar mucho mejor, más rápido. Y ya tenemos el orificio de la otra macetita. Y así mismo voy a acomodarle el orificio de acá, para que quede más suavecito y no sea tan cortante como con la tijera. Y ya, al pasarle esto caliente, queda ya más gruesito. Y lo mismo a la de acá. Voy arreglando todas estas puntas que quedan de la tijera para que se vea mucho más redondita. Y listo, ya una vez hechas las formas de las casitas en las que vamos a realizarlas. Ahora sí, las vamos a fundear para darles el diseño en que quiero que estas queden. Entonces, y aquí quedaron ya los cortes más alineados, mejor alineados. A este ya le di un fondo casi que no se nota. Es blanco, ya que la poma también es casi blanca. Le di solamente la parte de lo que es la casita, ya que el techito le vamos a hacer de otro diseño. Mientras que a este le voy a quitar este marcador, para que sea mucho más fácil pintarla y esas líneas no se me estén ahí visualizando. Voy a sacarle. Y por acá también. Listo. Y aquí voy a hacerle unos orificios para poder enganchar esta parte. Ahí. Miren. Y aquí le voy a sujetar con un pedazo de alambre. Sería por aquí. Hay que hacerle el otro hueco. Listo. Y ahora sí corto la medida del alambre, que sería por aquí. Y miren, agarramos de la otra parte también, de esta forma, que queden sujetas. Y miren, como de esta forma ya queda aquí, vamos a agarrar lo que es el techito, que también ya lo fondé. Ya se está secando. Entonces ahora lo que voy a hacer es a preparar pintura para fondear estas partes de aquí y comenzar a darle la forma del techo. Voy a hacer un tonito rosadito. Para eso voy a ocupar el rojo. Ya se me fue creo que mucho, pero como igual la botella, la poma es grande. Y blanco. Mezclo bien para sacar el tonito rosadito. Me encanta hacer estas manualidades de pintura. La verdad que me fascina pintar. Me encanta pintar. Listo. Y pinto toda la botellita. Y pinto toda la botellita. Y para la siguiente macetita, que es esta, la voy a pintar de color celestito. Ahora sí vamos a pintar. Espero y me alcance. Como esta es pequeña, quizás no necesite mucho. Vamos así mismo a darle una sola pasadita, porque aquí el problema es esperar a que esto seque. Esta pintura igual seca rápido. No es que se demore mucho. Y aprovechando que está haciendo sol, me va a secar mucho más rápido. ¿Qué pintura estoy ocupando? Como ya lo he dicho también en el video anterior que hice unas macetitas, es pintura acrílica. El color me dura bastante en las macetas. Y eso es bueno. Eso es bueno. Que dure la pintura en las manualidades que nosotros realizamos en el jardín es bueno. Porque por lo general siempre hay que andarles haciendo unos retoques. Pero estas pinturas la verdad que me duran bastante. Quien me sigue ya desde tiempo se darán cuenta que esta casita de aquí atrás tiene desde que empecé yo aquí con los videos. Y ella sigue igual. Ya está un poquito deterioradita por las lluvias. No por el sol, porque aquí en esta zona es sombra. Así que sí, está bastante con polvo. Pero de que sigue igual de preciosa. Pues sí, la pintura se ha conservado muy bien en ella. Y miren, alcanzó a las justas al parecer. Porque ya casi no tengo, pero al mismo tiempo ya le terminé de dar una buena pasadita. Y listo, otra más terminadita. Así que ahora sí, hasta que esta se seque, vamos a continuar con el diseño de esta de acá. Me doy cuenta que la pintura se ha secado. Ya está bastante seca. Pero no quiero que quede totalmente en blanco. Así que con el doradito que por acá pinté, el techito de flor. Miren cómo quedó. Parece como una lámpara. Voy a pintarle esta franjita aquí que quede como un sombreado. Esta la estoy haciendo con pintura spray. Miren, de esta forma quedó. Y ahora sí, voy a hacer su techito con estos trocitos de aquí que tengo que son de madera. Es la corteza de un tronco. Entonces voy a hacerlos por pedazos para estos hilos pegando. En forma escalonada. Arrompelos con cuidado para que me puedan servir los pedacitos. Uno tras otro. Miren, como cuadritos de estos. Voy a irlos pegando desde arriba. Con la silicona. Y entonces con este pedazo de corteza de tronco. Lo que voy a ir haciendo es sacando pedacito por pedacito. Para irle dando aquí la forma a esta casita. Hacerle el techito. Vamos a ir sacando y poniendo de una forma en que esta se pueda ir acoplando. Ya que no son pedazos totalmente rectos. Y miren, de esta forma quedó el techito de la primera casita. Y de esta casita de acá le voy a poner estas hojas secas. Que se demoran bastante a descomponer. Esto es bastante como papel, miren. Y estas son hojas del árbol de marañón. Una fruta muy medicinal. Consumida también para algunos tipos de enfermedad. Y lo que quiero hacer es pegarle de esta forma. El problema es que se me acabó la silicona y no me quiere calentar. Así que voy a ver si este tipo de goma me va a pegar este tipo de cosas. Las vamos a ver. Voy a pegarle primero hojitas grandes. Y después le pegaré hojitas pequeñas. Voy a ponerle todas estas partes de aquí. Esta goma es bastante pegajosa. Por eso casi que no me gusta ocupar y se demora un poco más en pegar. Voy a irle poniendo así. Voy a ir dándole la forma con las más grandes. Y luego ir tapando espacios con las hojas más pequeñas. De esa forma voy a hacer. Y miren ya sí quedó el techito de la segunda casita. Me encantó esta idea. Me fascinó la verdad. Parecen casitas rústicas para ave. Me fascinó, me fascinó. Esta de acá de igual forma está preciosa. Entonces hasta que la otra se siga secando. Vamos a terminar, a culminar con estas casitas. Ya que esta es la que la hice última. Vamos a dejarla por aquí. Y continuemos con esta. A ver qué más le hacemos. Qué más le hacemos para que se vea preciosa. Vamos a ver si le hago unas florcitas alrededor para que esta casita se vea como que más llamativa. Entonces en la primera casita le vamos a hacer unas florcitas con el color rosa que sobró de la casita anterior. Ya saben que no me gusta desaprovechar. Miren de esta forma. Ahí hay una florcita. Vamos a hacerle por acá otra. Otra. Y por acá vamos a hacerle otras. Miren así. El centro de la flor va a ser de color amarillo. Y a la puerta vamos también a pintarla. Miren de esta forma está quedando la casita rústica para nuestros pajaritos. Le podemos poner comidita dentro de ellas y ellos así puedan entrar con confianza a alimentarse en nuestro jardín. Y a esta casita de aquí que parece casita de duende de los cuentos de hadas. Le voy a pintar así mismo la puertita para que se vea, se visualice diferente. Voy a pintarle esta de color blanco. Y listo, miren. Y voy a ponerle esta mariposita de este lado. Le voy a pegar. Listo, miren. De esta forma. Mientras que la tercera, así la tenemos. También le pinté la parte de abajo para que combine con el techito. Miren. De esta forma. Ahora lo que voy a hacer es en este alambre agarrar el techo con otro alambre que es esto. Y miren por acá pues ya le hice también el orificio. Y aquí lo que voy a hacer es a sujetarle. Ya una vez enganchado, miren. También le puse en la parte de atrás porque esta parte a lo que se encoge de aquí es como que se va hacia adelante. Y bueno, la cosa es que la cabecita tiene que quedar flotando la parte del frente para que se vea así de esta forma. A esta también le voy a dar unos puntitos blancos. Y a marcarle la puertita. Y al techito le voy a hacer unos puntitos. Y saben que a la casita anterior como que algo me le faltaba. Es que a mí me gusta hacerle tantas cosas. Y le terminé haciendo unos dibujos con marcador. Y pintándole pues con pintura. Miren, le hice como un tipo de grieta. Y una florcita por ahí semi abierta. Y me encantó como quedó. Está como que quisiera hacerle algo también. Vamos a hacerle unas hojitas. Quedó algo como esto. Todavía hay que esperar a que seque aquí para hacerle las líneas de las hojitas. Y se vea mucho mejor. Pero hasta ahí le voy a dejar porque ya el tiempo no me dio. Y bueno mis amigos, mis amigas. Así quedaron ya las casitas para aves. Espero estas ideas les haya gustado. Me encantó la idea de ponerles hojitas como techito. Esta fue improvisada. Siempre se me vienen cositas a última hora. Y me gusta ponerlas en práctica. La otra idea de hacer el techito era de hacerlo con palitos. Pero no logré conseguir suficientes palitos que tengan el mismo grosor para que se vea algo más uniforme. Y acá está como hacer un techito con corteza de tronco. Una muy buena idea para reciclar, para poner de adorno en nuestro jardín. Y para ver pues si algún pajarito aprovecha de estas manualidades y se beneficia de ellas. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este video. Y sobre todo por apoyarme en cada uno de ellos. Chao, se me cuidan y que Dios me los bendiga a todos ustedes. Hasta la próxima.